Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a nueva información sobre Pokémon en Luna Y más que nueva información, hoy nos vamos a plantear dos cuestiones, la verdad que las piden mucho Y sobre en foros y en demás sitios, han sido muy buscadas y han abierto muchos posts Y bueno, he decidido a buscarme si hay alguna forma de clonar Pokémon en el nuevo juego de la séptima generación Pokémon Sol y Luna Y bueno, pues he estado buscando y buscando y encontré que en Pokémon X e Y se pudo clonar hasta la actualización de 1.3 Que bueno, aún se puede clonar pero eso sí de manera local con dos consolas 3DS Pero en Pokémon Sol y Luna también he encontrado algo pero ya ha sido borrado Y según comentaban los de abajo del foro, era que en combate se podía clonar el Pokémon de no sé qué manera Pero que solo se podía utilizar en un combate y desaparecía Así que esa forma queda descartada Y hasta el día de hoy, que ya estamos a 30 de diciembre, no se ha encontrado ninguna forma o ningún bug de cómo clonar Pokémon en Sol y Luna Eso sí, posiblemente se encuentre porque esto viene a partir de bug y errores como en todos los juegos En uno era en la GTS, en el otro era en otra historia Pero viene a partir de eso Y bueno, una vez aclarado el tema de clonar Pokémon Vamos a pasar a lo siguiente Que es, ¿se pueden transferir Pokémon de séptima generación a Pokémon X e Y o Pokémon Zafiro Alpha o Rubio Omega? Y bueno, esta pregunta también es muy cuestionada Y es muy sencilla No, básicamente porque la Pokédex y el juego no reconoce ese Pokémon Es imposible, por ejemplo, transferir un Yungos, otro estilo de Pokémon O un Tapococo para intentar jugar, por ejemplo, al online de Pokémon X e Y o Pokémon Zafiro Alpha o Rubio Omega Es que básicamente el juego, como está modificado y creado, el código de programación no lo detectaría Y por eso daría error Así que ni intentarlo ni a través del banco de Pokémon ni nada Porque no va a funcionar Y eso también es muy preguntado Inclusive por mí hace unos años Ahora ya lo sé que de una generación a otra no se puede pasar No vas a pasar un Pokémon de séptima generación a primera Es que es imposible Ni de séptima a sexta tampoco A la inversa sí, sí puedes pasar un Pokémon de sexta generación a séptima A través del banco Pokémon Y desde primera a quinta A través de Pokémon Negro 2 Y a través de Del Pokétransferidor O el área de intercambio No sé cómo se llama exactamente Y a través de ello le metes el cartucho Pokémon Blanco y Negro 2 A tu consola 3DS Tiene que ser lo original Y ahí ya te detecta los Pokémon y los puedes transferir ahí Si ya quieres modificar algún Pokémon Pues lo puedes modificar y intentar colarlo desde otros juegos Desde Pokémon Negro y 2 Pero bueno, eso ya es intentarlo Y en el tema de clonar Pokémon Una cosa así un detalle importante A lo mejor si hacéis un Power Save O con el Pokéhead lo hacéis bien Y os consigue que no os detecte el online Que es un Pokémon modificado o ilegal Pues lo podéis colar Eso ya vosotros intentarlo No lo sé Pero bueno Yo hasta aquí He aclarado estas dos cuestiones Vosotros en los comentarios También podéis comentar O decir lo que queráis Que pensáis de ellos Si os ha habido alguna forma O otra cosa Y bueno, como siempre Pues ya sabéis que podéis apoyar Con un pedazo de like Si eres nuevo Pues también puedes dar al botón de suscribirte Y como siempre Un saludo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós